¿Dónde está la gente de Santa Cruz? Sabor, sabor, con más sabor Con las palmas arriba quiero ver Y a las palmas arriba quiero ver Con las palmas arriba chicas Vamos a bailar Baila que baila Goza que goza Bailando con sabor Y baila que baila Y goza que goza Bailando con sabor ¡Tú dice! Ay, quiero, quiero, ahorita ¡Sí, sí, sí! El tiempo me demostró que te sigo a amar Ese es mi suerte ¡Ay, quiero, quiero, ahorita ¡Sí, sí! El tiempo me demostró que te sigo a amar Ese es mi suerte Tan pasa todo, te sigo a esperar Te dejo a la puerta Entra bien ¡Para ti! Tan pasa todo, te sigo a esperar Te dejo a la puerta ¡Qué rico! ¡El ritmo de chicas! El ritmo es mi suerte Que es el presente ¡Sabor, sabor! ¡Cómo, sabor! Quiero ver las palmas arriba Con 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 las palmas arriba Y baila que baila, y goza que goza, bailando con sabor Al cielo quiero gritar, el tiempo me demostró que te sigo amando Ese es mi suerte, al cielo quiero gritar, el tiempo me demostró que te sigo amando Ese es mi suerte, al cielo quiero gritar, el tiempo me demostró que te sigo amando Te sigo esperando, te dejo a la puerta, entra bien para ti Al cielo quiero gritar, al cielo quiero gritar, el tiempo me demostró que te sigo amando Te sigo esperando, te dejo a la puerta, entra bien para ti Y baila que baila, goza que goza, este es el zapateo del sabor Y rompe el zapato, rompe el zapato, rompe el zapato, rompe el zapato, rompe el zapato Báillame con sabor Y donde está la gente que dice, que arriba la soltería Días, noches van a seguir llorando Llorando, llorando Llorando, llorando Días, noches, pensé que moriría Y en la semana, amigos, yo así la veo Y las manos arriba Y hoy, y hoy, y hoy, la paso bailando Y hoy, y hoy, y hoy, la paso cantando Soltero Soltero, quiero seguir toda la vida Soltero Soltero, quiero seguir y para ti Que viva Santa Cruz Y estamos aquí Que la gente hay��utera Sabor, sabor, recoma sabor Con las manos arriba Si Llego la panza arriba Que je-quevey Con la panza arriba Que quise la gente la gr won El tiempo pasa a curar las heridas ¡Heridas, heridas! Sin récordes sigue la vida Quiero que sepan mis amigos Yo ya no vivé Y hoy, y hoy, y hoy La paso bailando Y hoy, y hoy, y hoy La paso cantando Soltero, quiero seguir toda la vida Soltero Soltero, quiero seguir toda la vida ¿Y dónde está la soltera? La vueltita de la soltera La vueltita de la soltera La vueltita soltera Escuchar y escuchar Tiene que sonar así Saludos a todas chicas solteras Y hoy, y hoy, y hoy La paso bailando Y hoy, y hoy, y hoy La paso cantando Soltero, quiero seguir toda la vida Soltero, quiero seguir toda la vida Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy Y hoy, y hoy, y hoy La gente más alegre salta conmigo Salto Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando Más arriba, más arriba Mas arriba gi VP Es nuevos Sabor, sabor Que más sabor ¡Ajá! ¡No sé a ti! ¡Quién grita para buen favor! En Madrid cantas vencer, con el suelo se nombré Coñeando y después, así de recién entendés Y no olvidarte, enluchando tu traición ¡Tracelé, salaga! ¡Solo soy un perro! ¡Y tú no sé! Que no sufrió nada adicción, que no hace que maldó ¡Para ti! Que no lloró por el oro, que no sufrió nada adicción ¡Dónde está la gente de Santa Cruz! ¡Saltamos Santa Cruz! ¡Saltacruz! 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 ¡Sabor! 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 ¡Ajá! ¡No sé a ti! ¡Wa! ¡Qué lindo para... ¡Para Polares! Y he querido olvidar de que luchan tu traición Es en esta barra que no lo estoy en el mundo Que no sufrió la traición Que no lo ayudó, no lo vivió Que no lloró por el dolor Que no sufrió la traición Que no fuera el dolor No, no, no Y la vueltita, y la vueltita Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita Esta cumplea es para ti Escucha, escucha Tiene que sonar así ¿Dónde está la gente más alegre de esta cumplea? Y conciéndolo, lloró por el dolor Quiero sufrir la traición Escucha, la muña de la gente más alegre de la noche Y conciéndolo, lloró por el dolor Y conciéndolo, lloró por el dolor Sabor, sabor, como el sabor O sea que Y las palmas Con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Sabor, sabor, sabor Yo revuelvo en ti como me tengo el amor Y me busqué En mi soledad Para vivir Como poder Y mi amor Lo que tu amor Me respetaba No me quieres que Me quieres vivir No volveré No me caminó la dulce Me rebelé No olvides mi amor Buscándote Para hacerme Para ti Hoy te encontré En mi camino No puedo ya Y que que Vivir sin ti La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Llore 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 Por ti Escucha Y escucha Tiene que sonar A ti Arriba Santa Cruz Y me rebelé Y me rebelé De mi destino Buscándote Para hacerme Hoy te encontré Hoy te encontré En mi camino No puedo ya Vivir Y la pregunta para las chicas ¿Alguien vino con el amor de su vida? ¿Alguien? O algún balón ¿Alguien vino con el amor? ¿Alguien vino con el amor de su vida? ¿Alguien vino con el amor? ¿Alguien vino con el amor de su vida?